De generación en generación, así se ha venido tejiendo la herencia en la familia López Telles, en el arte de hacer sombreros de yute, hechos a base de cepas de plátano. Este es un oficio artesanal que esta familia del barrio Monimó de Masaya sigue conservando por décadas. Desde la edad de 10 años aprendí a trabajar, a esta edad que tengo, ya tengo 69 años, y a esa edad, pues, sigue trabajando. Es muy difícil hacer este tipo de trabajo, ¿cuál es lo más complicado? Bueno, todo es difícil, eso es difícil, porque es muy, como es aguado, uno tiene que ir buscando de cómo manera, amarrar bien el trabajo para que quede bien hecho. Este proceso inicia con el secado del burillo por unos 10 días. Después, se sacan las hebras para formar las trenzas. Luego, se comienza a tejer para darle forma a la pieza que se va a sacar. Ya puede ser un sombrero, un bolso, una canasta, fajoles o lo que usted guste. Este pequeño taller también se vio afectado por la pandemia del COVID-19. Hubo un gran bajón, claro que hubo, porque ahí no entraban las gente. Teníamos encargos, la gente decían que no venían porque aquí no estaba la pandemia en vivo, que habían tantos muertos, entonces se bajó el negocio, pues, ya me entiendo. ¿Hubo mucho temor? Hubo temor, claro que sí, hubo temor. ¿Y ahorita cómo están las ventas? Pues, ahorita, como le digo, no están ni tan buenas ni tan malas, porque ahorita estamos trabajando conforme a un encargo que nos trajeron. ¿Cuántos trabajaron? Aquí se lo trajamos a la familia. Todos somos hermanos. ¿Qué amable desean los turistas para que vengan a Monimbó, que no tengan temor? Bueno, que lo que le decimos al turismo es que entran a Monimbó, que aquí están los artesanos trabajando y que le estamos ofreciendo, pues, todo el arte en burillos, palmas, en bambú, todo lo que se trabaja aquí en Masaya, pues, en el barrio Monimbó. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya. No hay la Vilcar, gallegos.